Ahora Donald Trump mantiene su ofensiva en contra de los migrantes y además en demanda de recursos para su muro en la frontera con México. En una reunión con simpatizantes en Virginia, Trump revivió el pasaje de cuando iniciaba su campaña y en donde se refirió a los migrantes mexicanos como violadores y la polémica que se levantó. Ahora, sin ofrecer pruebas y citando algunos dichos, Trump afirmó que las mujeres que integran la llamada caravana migrante están siendo violadas sin que nadie denuncie nada. ¿Recordarán las declaraciones que hice en la Torre Trump? Todo el mundo dijo, oh, es tan duro, porque usé la palabra violación. Y ayer salió a la luz. A donde se acerca este viaje, las mujeres están siendo violadas a niveles nunca vistos, no quieren mencionar eso. Ahora al tiempo, el presidente de Estados Unidos dijo que quiere de 2.000 a 4.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con México. Trump señaló que probablemente va a mantener a los efectivos de la Guardia Nacional apostados en la frontera de 3.200 kilómetros con México hasta que se complete la construcción del muro que prometió para detener la inmigración ilegal. Y por cierto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó de la creación de una nueva célula ahora de apoyo de seguridad fronteriza para ayudar a coordinar la respuesta que plantea este nuevo plan de seguridad fronteriza del presidente Trump. Dana White, la vocera del departamento, dijo que está ya a la espera de que se defina la estrategia para el despliegue de los efectivos en esta zona. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.